Bienvenidos a todos a nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un video increíble, súper distintos a los que solemos hacer siempre. Tenemos una batalla de idiomas entre Puerto Rico y Argentina. Vamos a ver quién ganará. ¿Ustedes qué dicen? Empecemos con este video. Bueno, estamos acá con Miguel de la actitud perfecta. Vamos a hacer una batalla de idiomas. Vamos a ver quién ganará. Yo me tengo fe, ¿eh? Me tengo fe. Y Puerto Rico versus Argentina, ¿eh? Tengo miedo, tengo miedo igual. Bueno, ¿quién arranca? A ver, esto es así. Este juego es de esta manera. Miguel va a decir una palabra de Puerto Rico, yo la voy a adivinar. Yo voy a decir una palabra de Argentina y Miguel la va a tratar de adivinar. Y ahí vamos sumando puntitos. Son 10 cada uno. A ver quién gana esta primera batalla. Porque van a haber más batalla. Bueno, hacemos piedra, papel y tijera. A ver quién sale. Bueno, pero, pero, en Argentina lo hacemos así. Piedra, papel y ahí decimos piedra. Piedra, papel. O tijera. Piedra, papel. Piedra, papel o tijera. Uno. La piedra gana. Arranco yo porque perdí. Vamos, empiezo, empiezo. A ver, te voy a poner una difícil para el principio. A ver, ¿qué quiere decir la loma del orto en Argentina? Es una frase. ¿Qué quiere decir? La loma del orto. ¿Estás cansado o te molesta algo? No. Es que orto acá significa una palabra muy diferente. Una segunda opción te doy. A ver, una segunda chance. Es que orto aquí significa el trasero de una persona. Sí, sí, acá también. Ah, ok. Estamos igual. O sea, que te está hinchando como que el culo o algo así. No, significa. Significa como que queda re lejos. Tipo, uy, te vas hasta la loma del orto. La loma del orto. Anda para... Qué weird. Qué weird. Bueno, pues me toca. Te toca. ¿Qué estás tomando? Bueno, estoy tomando un whisky, un bourbon whisky de Kentucky. Muy rico. Muy rico. Muy rico, muy rico. Un aplauso para eso. Yo tengo acá un aperón. Así que cuando pierda... Qué rico. ¿Qué significa o qué tú crees que significa la palabra al garete? Ay, la puta madre. No me suena ni siquiera. Te voy a dar dos oportunidades como te hiciste conmigo. A ver, voy a tirar una, pero tipo como... Por tirar, ¿eh? Porque no me suena ni siquiera. Vale, 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 vale. ¿Un lugar para ser previas? No. ¿Un lugar para tener sexo? No. ¿Por qué pensabas que era un lugar? ¿Tú mezclas alcohol con sexo? Qué gracioso. Al garete significa, y lo puedes utilizar de diferentes contextos, pero al garete es como que tú estás bien loco, eso está bien mal, eso no tiene sentido. Como que estamos al garete, estamos bien locos, lo usamos mucho acá en Puerto Rico. Como vos sos un al garete, una cosa así, sería la placa en Puerto Rico. Todo lo voy a usar. Al garete. Como para mí. ¡Vamos, papá! Está muy difícil, está muy difícil. Yo espero que hayas comido bien, Tami. ¿Qué significa ponerse la gorra? Tener un compromiso. No. ¿No? No. Este, ponerse la gorra, no tiene que ver con compromiso en absoluto. Embarazar, quedar con hijos. O puedes llegar a tener que ver con compromiso, pero no de esa forma. Pero lo dije como con compromiso como que de casarte. No, no. Como que, ¿puedes tener hijos? No. ¿Y qué, entonces? Bueno, acá en Argentina, la gorra, o sea, tipo, la gorra o la yuta, se le dice a la policía. Como que ponerte la gorra es como, tipo, te ortivaste, o, tipo, no quisiste ir a algún lado, o, tipo, un amigo te canceló, tipo, se puso la gorra, ¿entendés? No, eso no lo iba a imaginar jamás y nunca, yo estaba pensando con compromiso, calzado, o algo así, jamás. Entonces, nada, es como, por eso, compromiso con una persona, ponerle como que te fallaste y te pusiste la gorra, ¿entendés? Tami, Tami, ¿tú quieres jugar en serio o tú me quieres emborrachar? Porque yo voy a pelear con esta que tú hiciste. ¡Qué, tome! Aparte son las 11 y media de la mañana ya, tipo. Sí, acá son las 11 y media. ¡Qué, tome! ¡Qué, tome! Es una cosa muy difícil, ¿eh? Muy difícil. ¿Cuánto la tiramos es una más fácil, bendito? Pará, ¿ganará alguno? Porque me parece que no va a ganar ninguno. No, yo tengo varios aquí apuntados, ahora te voy a tirar uno de los fuertes porque me estás tirando sin miedo. Bueno, te voy a tratar bien. ¡Jangueo! Nos vamos a janguear. Creo que lo sé, pero creo que lo sé por las canciones de reggaetón. ¡Qué mal! Pará, no sé cómo explicarlo. Bueno, como cachondear, como bailar, tipo pegado. Ir a salir. De rumba. Ir a salir. Ir a salir de rumba, ir a la previa, janguear. Pasar la vida. ¡Este es re bueno, mi bail! Pero estoy bien y qué mal que reggaetón. No podía escuchar reggaetón, esa es trampa. Ok. Un puntito para mí. Yo estoy cero, uno contra cero. Pará, te voy a tirar alguna. ¿Qué significa que es zarpado? Como que, qué cool, que está bien, que te gustó, ¿no? Sí, sí, bien, bien, bien. ¡Bien! Es que esa la hacemos cuando fui contigo a Bariloche, pues lo dijiste bastantes veces y pues lo asocié, ¿no? En mi vocabulario están todos. Zarpado. Zarpado. Y gracias por... Digo algo, zarpado. Gracias por todo. Gracias por compadecerte de mí porque no iba a pegar ninguna, sino me iba a ir en cero. Me iba a ir en cero. Bueno, uno a uno. Uno a uno va bien. A ver, ahora te voy a tirar una poquito más... Posiblemente la he escuchado en las canciones de reggaetón, pero te la voy a tirar. Estoy acicalao. Hoy me voy acicalao. Hoy me voy acicalao. Me suena, pero... Espera, estoy pensando, estoy pensando. A ver, a la vez. No tengas prisa. Como que hoy te la vas a poner. ¿Qué significa te la vas a poner? Eh, como que hoy vas a tomar un montón, como que te vas de joda y lo vas a dar todo. No, tienes otra oportunidad. O como que te sentís bien hoy. No. Pero va por ahí. Va por ahí. Es acicalao, o acicalado, como le decimos acá, es que te recortaste y te sientes bella, te pusiste tu ropa que te gusta y te sientes imposible, esa imparable, te ves hermosa. Wow, esa onda de estondeo que tienen ustedes allá es espectacular. Hoy me voy a acicalar. Ajá, hoy me voy a acicalar. Ahora díselo a Luqui cuando lo vea. Hoy me voy a acicalar para ti. Bien de ustedes, bien de ustedes. Te toca tomar. Te toca tomar. No, me voy a poner en pedo también, boludo. Pero no te lo decís... Ajá, dale, muy bien. Te doy. A ver. Muy bien. No me hagas trampa. Es una bebida rica. Bueno, a ver. ¿Qué significa... Te voy a matar con esta. Andá a cobrarle a Magoya. ¿Andá a cobrar qué? Andá a cobrarle a Magoya. Como que andá a cobrarle a tu madre. A la madre que te parió. Sí, hijo de puta. Ay, qué bronca, verdad. Mira. No, fui muy buena. Fui muy buena. Ahora voy yo. Ay, no. Sé buena, no seas malo. Hoy no tengo chavos. Hoy no tengo chavos. O sea, me suena que va por dos lados. Una puede ser... Como hoy no tengo límites. Hoy no tengo frenos. No. No te pongas nerviosa. Hoy no tengo ganas. No. 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 Acá nos hicimos chavos a la moneda, el dinero. Hoy no tengo dinero. No te puedo creer que fallé, boludo. Sí, significa no tengo dinero, no tengo plata, no puedo ir a salir. No hay plata. No tengo chavos, se le dice. ¿Chavos se le dice a las monedas? ¿Chavos se le dice a las monedas, al dinero, a la plata? Esa es la forma de decir lo que creo ella mente. Te voy a matar ahora con la próxima. Mira, pero tenemos la puntuación porque yo no sé cuántas llevas ya. Ya estoy ganando. Yo un punto nada más y vos dos. ¿Qué significa groso? Básicamente como, voy a decir dos. Como salpado. No. Claro que sí. No. Gran posa. Claro que sí, ¿verdad? Le mentía, le mentía. No sabe mentir. Ahora, te la puedo llegar a dar como correcta, pero quiere, o sea, groso o grosa, como que uno es groso o grosa, pero puede llegar a ser como serpado. Tipo como... No puedo creerlo, no puedo creerlo. Yo soy casi argentino, boluda. Te lo estoy diciendo hace tiempo. Mi corazón es callada. Hoy me voy con el corillo. ¿Qué? No, me estás matando. No me jodas, si lo he escuchado un montón de veces en todas las canciones. Te juro, no lo escuché ninguna. A ver, para... Como hoy me voy con mis amigos, con mi banda. Muy bien, muy bien, muy bien. No era difícil. Nos vamos con el corillo. Yo estuve con el corillo. Estuve con mi grupo de amistades. Muy bueno. Hoy me voy con mi banda, tipo, con mi banda. Con la banda. A ver, ¿qué significa hacerme la gamba? La bamba. La gamba. Hacerme la gamba. Hacer la comida. No. No me estás mintiendo, que ahora no confío en ti. No, no, no es. Hacerme la gamba. Como que hacer dinero. Buscarte tu... Buscar la forma de hacer dinero. No. ¡Sí! Hacerme la gamba, en Argentina, significa, tipo, hacerme la segunda. Acompáñame al lugar, como... Hacerme la gamba. Acompáñame, compadre. Reacompáñame aquí. Tipo, no sé, te ves con alguna novia nueva y, bueno, hacerme la segunda, ¿entendés? Con alguna amiga, una cosa así. Ah, qué jodido, qué difícil es eso, Dios mío, qué complicado. Bueno, seguimos tres a dos, entonces. Vos. Sé bueno, dale, sé bueno. Eso se ve nebuloso. Eso se ve complicado, se ve feo, se ve gris. Sí, se ve raro, se ve gris. Eso no va a ir para allá. Estuviste estudiando las palabras de nosotros. No, porque acá también, o sea, no se usa, pero es conocido acá. Esa tres. Esto está difícil, esto está difícil. Esta es fácil. ¿Qué significa tirar los galgos? ¿Tirar los qué? Los galgos. ¿Qué carajo es eso? Esta es fácil. Como que rendirte, como que se acabó, no creo que no hace más nada. No, te doy una segunda oportunidad. ¿A la suerte? No. ¿Y qué? Significa como, le tirás los galgos a alguien como, te estás chamullando a alguien, te estás lanzando a alguien. Ah, galgos se dice. Sí, tipo tirar los galgos. Diablo, qué difícil. Prepárate ahora, prepárate ahora, prepárate ahora. Que tome, que tome. Tengo una jartera. Tengo, eh, ¿me suena a que es tipo, tengo una jaqueca, me siento mal después de una fiesta, algo así? No. Eh, ¿una fiesta? No, estuviste bien, bien, bien cerca. ¡Ay! Una jartera significa cuando tú estás lleno, o sea, que comiste demasiado y ya no, o sea, estás como que no puedes con tu vida. A ver si tengo una jartera, que comí demasiado, estoy demasiado lleno. No, no te puedo creer. Toma, 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 toma. Bueno, ¿cómo vamos entonces? Vos cuatro puntos. Yo creo que, yo creo que tengo como cuatro puntos, ¿no? Cuatro puntos y yo tres. ¡Ay, qué frío! Bueno, a ver, tengo una que creo que es difícil, pero tengo miedo que la sepas, tengo miedo que esté aparecido en tu país. ¿Qué significa estar de piola? Piola. Piola. Estar de piola. Muy argenta esta palabra. Estás muy guapa, muy guapo. Sí, la voy a dar igual, porque soy buena. A ver, no quiere decir estoy guapa, pero puede ser que en algunos momentos se utilice tipo estar de piola hasta piba, ¿entendés? ¿Pero qué significa? Significa como está bueno, como está copada. Pues está bien, es lo mismo, es lo mismo. Está bien, vuelvo a asociar. Qué tramposa, ¿eh? Le damos como correcto, ¡maldito! Ya quiero mi ciudadanía argentina, la quiero ya. ¿Estás ready? Estoy, 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 estoy. Eso está gufiao. Eso está bueno. ¿Te viste? Se está gufiao, como eso está cool, como que eso sí, está gufiao, se puede hacer, se pasa bien. Vos tú te gustó, sino cuatro. ¿Qué significa cuando los argentinos decimos tipo mal? Eso mismo. No. No. Porque sí, cuando tú dices estar re mal o es estar re bien. No, no, no se dice estar re bien. Es como, por ejemplo, estamos teniendo una conversación y te digo mal, boludo, mal. Es como, es como a toda, es como que intenso, este, si viste como que está como que amplificando lo que estás diciendo, ¿no? ¡Ay, te odio! ¿Vos te estuviste leyendo cosas de Argentina? Veiste bien en tu país, veiste bien en tu país, me enseñó bastante. Yo seis y yo cuatro. No. Va, tengo otra. A ver. Eso es un mamey. ¿Eso está re bueno? ¿Eso está re zarpado? No. Pero vas por ahí. Pero no, o sea, no, no, no significa eso. Eso, un mamey es que es fácil. ¡Ya tomaste! Qué bronca que tengo, te juro, estoy enojada. ¿Qué significa estar hasta las manos? Como que estás hasta el cuello, estás atado, no tienes opciones. Ay, no te van, no te van. Cortemos este video, Bar. ¿Tú estás segura que tú quieres que salga este video en tu canal? ¿Cuánto llevo? ¿Ocho o siete? Siete, Bar. Siete y yo cuatro. ¡Roy triste! Voy a bregar contigo. Puede ser voy a bailar contigo, o voy de fiesta contigo, o voy a coger contigo. No todo en la vida puede ser fiesta y sexo, Dios mío. Pero bregar significa que voy a ser, puede ser un sinónimo como que amable, voy a ayudarte, es como cooperar, voy a cooperar contigo, te voy a dar la mano. Existe. A ver, ¿qué significa estoy al horno? Hasta el culo, ¿no? Cansado. Hasta el tope. No. Estoy al horno. Ah, bueno, ¿estoy caliente? No. Estoy... Tipo, significa, a ver, no sé si ártela como correcta, porque me parece que no. O sea, significa, como por ejemplo, no sé, tenés que pagar las deudas y no llegas a fin de mes, tipo, estoy al horno, ¿entendés? Estoy hasta el culo, es lo mismo, coño, joder, ¿sabes? Estoy hasta aquí, está el tope. Sí, vamos. Pero a ver cómo... Esto es un crical. Esto es como una relación copada, tipo, como somos pares. No. Es una palabra media cafra en Puerto Rico, pero se usa en cualquier casa, lo más seguro que todo el mundo lo utiliza. ¿Como esto es la hostia? Esto está bueno. Te la quiero dar, pero vamos a analizarla entre los dos, para ver si es real. Esto es un crical, es como un revolú. Esto se fue fuera de control. No, creo que... No me la merezco, no me la merezco porque... Bueno, te merecen a tu trago, ¿va? Te merecen a tu trago, ¿va? No me merecen. ¿Qué significa Kiki Lombo? Kiki Lombo, diablo, me acuerdo que Ruka lo hizo cuando fuimos al... que nos dio la vuelta en el carro, en la camioneta. Confundido como entre desalpado, como que es bueno, eso está súper chido, es como que la hostia. No. Me jodí, ahí me caí en la última vez, cuéntame. Me muero que... yo pensé que la red sacaba, tipo, pensé que como que en Puerto Rico se usaba esta palabra. No, no, no. Como, tipo, no sé, hay una manifestación, tipo, Kiki Lombo, ¿entendés? Tipo, ¿se trabó el tránsito? Kiki Lombo. Ah, qué jodienda, acá nos decimos que qué jodienda. No, no puedo creerme, boludo. Ganaste, ganaste. ¿Qué querés que te diga? No se me ocurre más nada, encima. ¿Quién es el ganador de esta competencia, de esta batalla? Yo ni lo puedo creer, yo no lo puedo creer. Campeón. ¡Campeones, campeones! Dale, campeón, dale, así con el bracito hace. Dale, campeón, tipo cancha. Pero salud, Tavi, por ti, que estén bien todo el mundo, vamos a disfrutar, ¿no? Salud, Miguel. Y espero que los que estén viendo este video se diviertan un rato. Que la pasen bien, que sigan conociendo a Argentina, que es un país bello, que vengan acá en el Caribe y lo pasen bien con la gente de Puerto Rico. Me pueden contactar para ayudar. Les gusta este video que hacemos una versión 2 en tu canal, Miguel. Bueno, espero que les haya gustado, y nos vemos en el próximo, entonces. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.